La fiebre de los airdrops está en pleno auge y es que tan solo debes poner la palabra airdrop en YouTube para poder ver que todo el mundo se está volviendo loco farmeando todo tipo de airdrops y es que las recompensas que podemos ganar con los airdrops pueden ser realmente muy elevadas como ya hemos visto en proyectos anteriores como Ledgito, Celestia, Arbitrum, Uniswap y muchísimos otros proyectos y en este vídeo te mostraremos algunas novedades de los airdrops que estamos farmeando entre ellos tenemos el de Manta Network, una blockchain capa 2 de Ethereum tenemos también la billetera de Raybone la cual pretende desbancar al propio Metamask también veremos la décima campaña de Linea Voyage, veremos cómo realizar estas tareas y también repasaremos algunas dudas del airdrop de DOP el cual compartimos hace muy pocos días todos estos proyectos son oportunidades realmente muy buenas que no deberías dejar pasar y exceptuando el de Linea Voyage que todavía no sabemos cuándo recibiremos esta recompensa el resto sí están confirmados para el primer trimestre de 2024 como siempre y para tu comodidad te dejamos las marcas de tiempo abajo en la descripción del vídeo para que puedas ir directamente a la parte específica del vídeo que te interese no me enrollo mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos así que bien, empecemos con el primer airdrop, se trata de la blockchain de Manta este airdrop es muy prometedor y el airdrop finaliza el día 1 de enero de 2024 ya nos indican en pantalla que van a repartir un total de 50 millones de tokens Manta en enero de 2024 por este motivo hay que realizar este airdrop cuanto antes como ya hemos dicho es una solución de capa 2 de Ethereum que todavía no tiene su token nativo tiene unos partners muy potentes y hacemos un poco de scroll por aquí abajo tenemos por ejemplo a Layer 0, Engine Layer, tenemos a Coinbase, Fireblocks, Trusta y muchos otros partners como por ejemplo Binance Labs y muchos otros, aquí tenemos otros de estos partners esto nos da bastante confianza ya que para poder participar en este airdrop tenemos que hacer un depósito de mínimo 0,25 Ethereum para poder participar como siempre tendrás un link de registro abajo en la descripción del vídeo y a continuación debes introducir un código, este código es único e intransferible y si por ejemplo entras por el link, pones el código pero no haces el depósito y el resto de tareas este código se va a quemar y no se podrá utilizar por otra persona así que si realmente quieres participar en este airdrop vas a tener que venir a nuestro canal de Telegram y te vamos a facilitar allí este código ya que en realidad no tenemos demasiados códigos y queremos únicamente aprovecharlos con las personas que realmente sí que quieran hacer este airdrop en cualquier caso te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que por aquí vamos compartiendo todo tipo de nuevos airdrops y promociones antes de realizar los vídeos, también compartimos documentales y tenemos una comunidad en la cual nos ayudamos muchísimo unos a otros especialmente de los proyectos que traemos en Satoshi Factory también estamos trayendo unas mini guías para realizar airdrops estamos farmeando distintos airdrops por ejemplo en Solana tenemos ahí varios proyectos y las guías son muy sencillas de entender y además tienes nuestro grupo en el cual si tienes alguna duda también te ayudamos a resolverla tenemos varios airdrops y otros que estamos farmeando y vamos a subir en los próximos días por ello muy importante que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram una vez introduzcas el código de invitación el cual es fundamental para poder recibir este airdrop a continuación nos pide dos tareas más que debemos seguirles en Twitter pulsamos sobre este botoncito y automáticamente nos abre esta pestaña en la cual debemos autorizar a la aplicación autorizamos ya nos da el check como que tenemos los dos primeros cubiertos y por último nos quedará también conectarnos con nuestra billetera en este caso lo vamos a hacer con Metamask clicamos, conectamos y cambiamos a la red de Ethereum nos pide firmar con nuestra billetera pulsamos nuevamente y le damos a firmar a continuación le damos a continuar y en este momento debemos realizar un depósito ya sea de Ethereum o por otro lado de USDC debemos hacer un depósito mínimo de 0.25 Ethereum en este caso la verdad que es una cantidad relativamente considerable pero para poder participar en esta ocasión es necesario hacer este depósito vamos a recibir estas cajas misteriosas que contendrán distintos premios entre ellos podemos tener NFTs o también tokens de Manta y en función del día que entremos pues recibiremos más cantidad de premios o menos yo en mi caso lo hice ayer mismo ya que también aparte nos van a dar un token sintético pero transcurridas 24 horas a nuestro depósito este token sintético va a ir generando también intereses y además lo podríamos utilizar en distintos protocolos para prestar este dinero y que nos vaya también generando intereses esto lo vamos a ver en un próximo vídeo ya que todavía no han transcurrido las 24 horas desde que he realizado el depósito estoy esperándolo, me llegará muy pronto en realidad pero de momento vamos a ir mostrando este paso para que no te quedes fuera si realmente quieres participar en este euro para poder depositar es súper simple una vez conectada nuestra billetera de Metamask en este caso mi billetera está vacía porque es únicamente de prueba para mostrarte cómo funciona en este campo introduciríamos la cantidad el mínimo es 0.25 pero te recomiendo que lo hagas con un poquito más de cantidad por si acaso las comisiones te están cobrando un poquito de más y te quedas justamente fuera del rango necesario por lo tanto te recomiendo que introduzcas 0.26 en mi caso me hice insuficientes fondos pero a ti te dará aquí para clicar en esta opción y depositar una vez depositado te aparecerá este nuevo panel en el cual tendrás tus enlaces de referencia para compartir con tus familiares o amigos y de esta forma poder también ganar premios extra este Ethereum que hemos depositado se va a quedar bloqueado durante 69 días esto hay que tenerlo en cuenta ya que no vamos a poder mover estos fondos hasta que transcurra este tiempo nos van a ir dando semanalmente estas cajas las cuales van a contener NFTs y también tokens de manta y además también nos darán los tokens sintéticos con los cuales únicamente por tenerlos vamos a ir generando beneficios podríamos hacer más depósitos en esta opción podríamos seleccionar la cantidad que quisiéramos y nos diría directamente qué cantidad de cajas o de tokens sintéticos nos van a asignar en función del balance de Ethereum que tengamos iremos actualizando con más información a medida que ya tengamos los tokens sintéticos y podamos ver diferentes estrategias para maximizar estos tokens que tenemos aquí dentro de la blockchain y simplemente iremos esperando estas cajas iremos abriéndolas y iremos viendo las recompensas que nos van dando tienes hasta el próximo día 1 de enero para poder hacer el depósito aquí tenemos una cuenta atrás de 26 días por lo que entiendo que aunque lo hagas incluso el último día todavía te van a ir dando premios es recomendable hacerlo cuanto antes porque la cantidad de premios será mayor pero esto ya es 100% opcional antes de pasar al siguiente airdrop tenemos también una promoción para llevarte 70 euros totalmente gratis y totalmente retirables gracias a la aplicación de N26 es una aplicación fintech es un neobanco alemán el cual llevamos utilizando hace más de 3 años es brutal, nunca nos ha fallado y tiene esta promoción por tiempo limitado en la cual te vas a llevar 70 euros totalmente gratis únicamente por crear la cuenta verificarla y realizar tu primer depósito de 70 euros o más tienes el post con todas las instrucciones detalladas realmente no tiene ninguna dificultad más que lo que te acabo de explicar pero tienes este post en nuestro canal y grupo de Telegram y además si tienes cualquier duda preguntas allí y te vamos a ayudar directamente y bien, el siguiente airdrop que te traemos es muy sencillo para poder participar también las recompensas pueden ser increíbles ya que se trata de la billetera de Raybone la cual está compitiendo directamente con el propio Metamask la verdad es que estoy probando la billetera desde hace unos días me está gustando muchísimo porque es mucho más intuitiva y me parece que es como Metamask 2.0 con un montón de mejoras especialmente en cuanto a interfaz de usuario para tener una experiencia mucho más gratificante aquí tenemos la disponibilidad que nos ofrece esta billetera la tenemos en extensión para todo tipo de navegadores podemos también descargarla para nuestro smartphone sin ningún tipo de problema y la verdad que mola muchísimo porque tienes todas las blockchains integradas directamente desde la propia billetera por ejemplo, si la abrimos nos va a mostrar todos los saldos que tenemos en diferentes cadenas de bloques y demás vamos a ir a la pestaña de Home y aquí dentro nos va a mostrar lo que tenemos en diferentes tokens y aquí ya nos muestra también en qué cadena de bloques tenemos estas cantidades de Ethereum la verdad que muy sencilla de utilizar muy intuitiva y sobre todo muy interesante de cara a hacerle competencia a Metamask es aquí donde viene lo interesante ya que por Metamask más bien por línea estamos esperando el famoso airdrop de Metamask Consensys es la empresa que está detrás de Metamask y es la que está desarrollando todo esto de línea estamos también parmeando ese airdrop de hecho lo vamos a ver también a continuación pero es aquí donde entra el papel de Raybon que es una competencia directa ya que realmente no tiene ningún competidor tan potente y si también hace igual que Metamask que lanzará un token pues tenemos una oportunidad realmente muy muy buena aquí puedes ver la interoperabilidad que nos ofrece con diferentes blockchains también para NFTs y para todo tipo de ecosistemas dentro de la web 3 y si vamos a su Twitter oficial aquí tenemos el post fijado que es del día 12 de diciembre vamos a abrirlo y traducirlo nos dice bienvenidos a la experiencia de los puntos el primer paso para incluir a nuestra comunidad en el éxito futuro de Raybon reclama tus puntos y comienza a ganar más haciendo las cosas que ya haces en la cadena de bloques para poder participar en este airdrop es súper fácil de hecho compartimos esta guía tutorial el otro día a través de nuestro canal y grupo de Telegram vamos a abrirla directamente en el navegador aquí lo tenemos todo y realmente es muy fácil punto número 1 debemos descargar la billetera para ello tendrás un link de registro abajo en la descripción del vídeo que te va a llevar a esta nueva ventana puedes descargar la extensión para tu navegador está disponible para la gran mayoría como ya hemos visto o también la tienes disponible para tu teléfono inteligente una vez instalada debemos importar nuestra billetera de Metamask con transacciones previamente realizadas en Ethereum ya que si no hemos utilizado nunca Ethereum en la billetera que vayamos a importar no vamos a calificar en este airdrop para importar nuestra billetera de Ethereum ya sea de Metamask o cualquier otra billetera con la que hayamos interactuado debemos copiar las palabras de recuperación y restaurarlas en la billetera de Rainbow esto lo haremos al descargar la extensión nos va a preguntar si queremos crear una billetera nueva o si queremos restaurarla en ese punto debemos pegar nuestra frase de recuperación y directamente inicializarla en la billetera de Rainbow seguramente te estás preguntando si es seguro o no hacer esto de compartir nuestra frase de recuperación en este caso he estado investigando la plataforma tienen desarrolladores totalmente transparentes y bajo mi punto de vista lo considero muy confiable en cualquier caso no estaría de más que la billetera que vayas a restaurar no tengas fondos excesivos por si acaso al final pasara cualquier cosa lo dudo muchísimo pero en cualquier caso sea un poco inteligente y no tengas fondos allí dejándolos en ningún tipo de riesgo en cualquier caso esto es 100% opcional quien quiera realizarlo que lo haga quien no lo quiera hacer pues evidentemente que no lo haga si volvemos a Twitter en el post fijado aquí abajo tenemos un vídeo en el cual nos explican cómo debemos hacer la vinculación y también cómo reclamar los puntos para ello debemos acceder a la pestaña que tenemos de Airdrop vamos a verlo directamente en la billetera en mi caso yo ya lo he reclamado pero es súper fácil venimos a esta pestañita que tenemos en la parte inferior derecha con el paracaídas clicamos en esta opción y aquí nos aparecerá un botoncito para reclamar nuestro Airdrop en este botoncito debemos introducir el código el cual te estaré dejando abajo en la descripción del vídeo o te estará apareciendo aquí en pantalla y simplemente hacemos lo que nos está mostrando en el vídeo que básicamente es darle a OK aquí lo tenemos todo detallado introducimos el código firmemos con nuestra billetera para autorizarlo le decimos que OK nos dice acceso garantizado nos aparecen estas imágenes y ya tenemos los puntos si vamos otra vez a la billetera también nos indica que todos los martes nos van a ir cayendo puntos extra en función de lo que ya tengamos dentro de nuestra billetera es decir lo que ya hayamos interactuado en Ethereum y otras redes y también lo que vayamos interactuando a partir de este momento hacia adelante vamos a volver a la pestaña de Airdrop y aquí puedes ver que yo tengo 444 puntos y quedan 4 horas para que me den los siguientes puntos ya que me los asignarán hoy día martes también porque entres con nuestro link y pongas nuestro código nos va a sumar puntos es algo que te vamos a agradecer muchísimo ya que estarás contribuyendo directamente a que sigamos creando y compartiendo este tipo de vídeos con toda la comunidad una vez te dé el OK que ya has sincronizado de forma correcta también por compartir con tu Twitter te van a dar 250 puntos extra además en el mismo post fijado tenemos aquí más información nos dice que han otorgado Raibo Ponds a los usuarios según su actividad en la cadena todos los que tienen una billetera Ethereum obtienen una recompensa las personas que cambian de Metamask a la billetera de Raibone obtendrán más recompensas los verdaderos creyentes de Raibone obtendrán el máximo provecho seguimos bajando y aquí tenemos también una imagen la cual es representativa de que quieren cazar el zorrito de Metamask aquí nos explican este no es un ataque de vampiro es una caza del zorro realmente no quieren matarlo lo que sí que quieren es cazarlo y reducirlo un poco ¿no? nos pregunta ¿es este usuario de Metamask que busca disfrutar de Ethereum sin sufrirlo? estamos aquí para ayudarle importe su Metamask Wallet a Raibone para obtener hasta 150.000 puntos adicionales siempre que haya utilizado la función de intercambio de Metamask durante el último año ¿vale? esto es para las billeteras que hayamos utilizado durante el año anterior tenemos aquí más información todavía y nos dice que todavía podemos hacer más puntos si seguimos utilizando la billetera de Raibone es decir lo mismo que hacíamos por ejemplo para farmear Airdrops ya sea el de ZK Sync el de Scroll el de Línea o cualquier otro que estemos farmeando si lo hacemos desde esta billetera vamos a ganar puntos extra para recibir los tokens que nos dará el proyecto de Raibone podemos también hacer swaps etcétera ¿vale? todas las interacciones que hagamos con la billetera van a tener recompensa esta recompensa como hemos dicho anteriormente se entregará todos los martes a las 2 y 20 ¿vale? hacemos un poquito más de scroll y tenemos también más información te voy a dejar este post fijado abajo en la descripción del vídeo para que puedas leerlo por ti mismo considero que siempre es muy importante que indagues por ti mismo y no únicamente que me escuches a mí o a cualquier otro creador de contenido debes analizar por ti mismo y llegar a tus propias conclusiones esto es muy importante en este post nos dice que invitar a amigos es una de las mejores formas de ganar puntos ya que obtienes el 10% de los puntos que han ganado y ganarán es decir si te invito a ti ganaré un 10% de todos los puntos que tú vayas realizando a medida que vayas utilizando la propia billetera por lo tanto también es muy interesante que puedas invitar a tus familiares o amigos para que de esta forma te lleves puntos extra si no sabes muy bien cómo explicarles el proceso puedes compartir este vídeo junto a tu enlace de afiliación para que vayan haciendo todo el paso a paso pasemos al airdrop de línea pero antes de ello tenemos una nueva promoción gracias a Binance acaban de lanzar un nuevo launch pool que empezará en 5 horas y 49 minutos hace muy pocos días lanzaron el launch pool de la moneda ace vale de fusion art si vamos aquí a esta opción en la billetera de spot puedes ver que gané 1,91 token que equivalen a 22.26 euros esto lo gané prácticamente por hacer únicamente staking con mis BNB durante 3-4 días creo que duró aproximadamente este launch pool es decir únicamente por tener ahí delegado mi BNB que lo puedo quitar en cualquier momento lo puedo canjear sin ningún tipo de problema me llevé esta recompensa de 22 euros pues en 6 horas prácticamente empieza este nuevo launch pool el cual nos va a regalar la criptomoneda del proyecto NFT prompt este proyecto estuvimos participando en un airdrop de la nueva red de Binance la OPBNB y aunque todavía no tenemos la recompensa por parte del airdrop pero va a ser listada en Binance y esto seguramente hará que el precio se dispare por lo tanto aquí tenemos una muy buena oportunidad si no tienes cuenta en Binance te animo a que crees una tienes un link de registro abajo en la descripción del vídeo únicamente la creas la verificas y a continuación ya puedes ir a la opción de launchpad y launch pool aquí dentro vas a poder encontrar los proyectos que hay activos actualmente tenemos únicamente este de NFT prompt que empezará en 5 horas y 47 minutos pero únicamente vendrías a esta pestaña de stake introduces la cantidad de BNB que tengas en tu billetera de spot la que tú desees hacer staking le das a stake y listo también lo tienes disponible con monedas estables como por ejemplo la FDUSD que es un dólar del propio exchange de Binance y tenemos también el pool de TUSD no me voy a parar de analizar las diferentes rentabilidades y demás ya que únicamente durará 7 días aquí nos lo indica pero en cualquier caso es una muy buena oportunidad para ganar dinero totalmente gratis ahora ya sí pasemos a la décima semana del airdrop de línea Voyage en la cual debemos completar unas tareas muy sencillas en esta ocasión debemos descargar la billetera de Timeless simplemente debemos ir entrando en estas opciones vamos avanzando y leyendo todas las instrucciones básicamente nos va a explicar cómo funciona esta billetera es muy sencillo si estás acostumbrado a billeteras de Web3 no vas a tener ningún tipo de dificultad y a continuación aquí vienen las tareas vamos a ganar 150 puntos XP por completar la primera de ellas una vez tengamos la billetera instalada y a continuación lo que debemos hacer es en este punto debemos asociar nuestra billetera con la página web de Intrack para ello vas siguiendo las instrucciones y una vez tengas tu billetera en tu smartphone debes pulsar sobre el QR te aparecerá un QR en la página de Intrack debes escanearlo y de esta forma estás vinculando tu billetera con las actividades o las tareas que estamos haciendo en Intrack pero si tienes algún tipo de dificultad por favor pásate por el canal y grupo de Telegram pero es realmente muy muy fácil a continuación una vez con la billetera vinculada debemos fondearla he depositado aproximadamente 0.02 Ethereum en la red de línea hay que fijarse también en el tema de las comisiones para intentar hacerlo lo más económico la verdad que no me ha costado mucho para enviarlo y a continuación lo que debemos hacer es un swap de mínimo 10 dólares en cualquiera de los exchanges que nos ofrezca en mi caso he utilizado SyncSwap vale este ya lo hemos utilizado en anteriores tareas de esta campaña y lo que he hecho de forma diferente ha sido la forma de conectarme vamos a desconectar para mostrarte cómo se hace ya que venimos a esta página de SyncSwap que te aparecerá aquí en el propio panel de Intrack te hará diferentes exchanges para elegir eliges este y a continuación pulsas sobre conectar y en este punto no le das a Ethereum Wallet le das a Wallet Connect te salta este QR el cual desde la propia aplicación tienes que pulsar sobre el botoncito de QR lo escaneas y automáticamente tu billetera la billetera de Timeless estará sincronizada con SyncSwap lo podrás utilizar desde el navegador el mínimo que nos pide para hacer este swap es de 10 dólares vale en mi caso lo que he hecho ha sido intercambiar 10 dólares de Ethereum por 10 USDC en mi caso lo he hecho con un poquito más lo he hecho con unos 20 dólares aproximadamente ya que en las siguientes tareas lo que debemos hacer es prestar 20 dólares es decir añadir liquidez para ello volvemos a SyncSwap vamos a la pestaña de Pool y aquí dentro en Pools tenemos la primera de ellas en la que hemos depositado las dos cantidades igual debe ser un mínimo de 20 dólares aquí lo tenemos vale debemos proveer liquidez por un mínimo de 20 dólares y simplemente debemos venir a esta opción y aquí hacer un depósito puedes clicar esta pestañita para asegurarte que las cantidades sean exactamente iguales y introduces la cantidad en USDC en mi caso ya te digo lo he hecho con unos 20 dólares y la misma cantidad en Ethereum que es aproximadamente un céntimo le he dado a conectar tienes que aceptar desde la propia billetera esto es importante ya que desde aquí es desde donde vas a firmar la billetera del smartphone y por último vuelves a darle a depositar una vez tengas esto ya podrás venir a esta opción y clicar en verificar en mi caso puedes ver que está en progreso con esto nos estaremos ganando también 90 puntos XP extra que se sumarán a nuestro balance creo recordar que esta va a ser la última semana es que en realidad me parece que faltaban algunas pero ya nos lo han puesto todo aquí para finalizarlo parece ser que acaba ya la campaña de Intrack es posible que luego añadan campañas extra lo estaremos viendo y compartiendo con toda la comunidad pero en cualquier caso si has estado participando probablemente tengas muchas probabilidades de que te lleves este airdrop este será uno de los más top que tendremos dentro del ecosistema de la blockchain y web3 el siguiente airdrop que te traemos se trata del proyecto DOP de Data Ownership Protocol hemos hecho un vídeo al respecto te lo vamos a dejar por aquí arriba porque realmente lo tienes todo explicado súper al detalle te analizamos también el proyecto el equipo y demás te recomiendo que lo veas y además este proyecto tiene el airdrop confirmado para el primer trimestre de 2024 nos van a dar su token nativo el token DOP a todas las personas que estemos interactuando ahora mismo en la fase de testnet al tratarse de la fase de testnet no nos va a costar absolutamente nada ya que el dinero que nos van a dar entre comillas es ficticio es únicamente tokens que no tienen valor para poder probar este protocolo como te digo en el vídeo está todo explicado paso a paso y al detalle si tienes dudas pásate por nuestro canal y grupo de telegram pero básicamente debes cumplir estos siete pasos son muy fáciles debes entrar por el link que tienes abajo en la descripción del vídeo e ir siguiendo paso a paso en el paso número uno debemos seguirlos en twitter vale simplemente tendrás un botoncito clicas aquí y automáticamente le das a autorizar la aplicación ya estará siguiéndolos te dará el check verde el paso número dos es reclamar ethereum en la red de testnet la red de sepolia este ethereum no va a tener valor es únicamente para este tipo de redes testnet a continuación debemos hacer lo mismo pero reclamando el token DOP también sin ningún tipo de valor todo lo que utilicemos dentro de la testnet es únicamente dinero ficticio nos va a ir dando los checks verdes de completado a continuación debemos reclamar más tokens de otros protocolos como por ejemplo usdt usdc shiba tenemos también timelink uniswap etcétera vale todo esto son representaciones de otros tokens también podemos copiarlo y pegarlo en nuestra billetera para tener ahí todo el control de lo que estamos haciendo y a continuación en el paso número 5 debemos encriptar activos para ello es muy fácil te va a ir guiando todo paso a paso pero de verdad que es facilísimo una vez encriptados debemos enviarlos y una vez enviados podemos comprobar que no estamos dejando ningún tipo de rastro en la blockchain esto es la maravilla de este proyecto que nos va a dar la oportunidad de cifrar las transacciones que nosotros queramos es un proyectazo realmente tiene un equipo totalmente transparente han estado como partner destacado en varios eventos internacionales de Binance no sabemos si su token será oficialmente listado en Binance pero ya sabemos lo que ocurre si esto sucede por último nos quedará el paso número 7 una vez ya hayamos mandado los fondos que será desencriptar estos fondos básicamente vamos siguiendo todo ok vamos haciendo lo que nos diga y listo en este momento ya estarás calificando para llevarte los tokens del proyecto de DOP se va a repartir un 1% durante el primer trimestre de 2024 en el anterior vídeo que hicimos algunas personas me han preguntado ciertas dudas como por ejemplo que no les conectaba el twitter que no les funcionaba la red de testnet etcétera precisamente las redes testnet están para esto para ir probándolas con diferentes volúmenes de usuarios tratando de saturar la red y demás y tratar de ver todos los puntos débiles que tienen para que cuando lancen la mainet todo esto esté corregido algunas de las recomendaciones que nos hizo el propio equipo en sus redes sociales para poder probar esta testnet de la mejor forma es a través del navegador de chrome ya que ellos lo han programado o lo han diseñado especialmente o al menos inicialmente para el navegador de chrome que es más estándar entre comillas yo lo he probado con chrome me ha funcionado perfectamente también lo he probado con brave ahora mismo lo estás viendo con brave y puedes ver que tengo todas las tareas cubiertas todos los checks verdes y me ha dado también el ok a veces también puede haber incompatibilidad si tienes muchas billeteras instaladas en tu navegador como es mi caso hay veces que tengo que ir desactivando algunas para utilizar otras luego volver a reactivarlas etc también es cuestión de investigar un poco por tu cuenta y sobre todo utilizar un poco de lógica y de sentido común pero para que te funcione no debería darte ningún tipo de problema intenta hacerlo desde un navegador de un ordenador quizá desde el smartphone puede que esté dando más problemas en mi caso no lo he probado pero generalmente siempre suele dar más problemas a través del smartphone por lo tanto una forma de garantizarte que vaya a salirte todo bien es utilizando el navegador Chrome y también haciéndolo desde un ordenador de sobremesa o portátil y ya para ir finalizando el vídeo y sobre todo si has llegado hasta este punto tengo una información extra y es que estoy investigando muchísimo acerca de los tokens BRC20 las inscripciones que se pueden hacer en Bitcoin esto es relativamente bastante nuevo hace aproximadamente un año que lo tenemos disponible es la fusión de dos tecnologías existentes en Bitcoin que combinadas entre sí nos permiten hacer estas inscripciones tenemos un montón de tokens y un montón de protocolos dentro de esta nueva tecnología la verdad que es brutal me está fascinando tanto como cuando entendí por primera vez Bitcoin siento esa necesidad de no parar de aprender porque me parece súper interesante incluso tiene muchísima controversia porque hay muchos desarrolladores principales de Bitcoin que están completamente en contra de saturar la red de Bitcoin de todas estas cuestiones de toda esta información como NFTs tokens y demás no quieren esto en Bitcoin lo quieren en otras redes pero la realidad es que no lo pueden parar están intentándolo pero es muy muy complicado que puedan detenerlo creo que van a ir buscándose otras soluciones capa 2 para poder hacer todo esto pero al final siempre va a quedar todo registrado en la cadena de bloques de Bitcoin que es ahí donde está el valor realmente llevo una semana aproximadamente todas las noches investigando muchísimo me está flipando este tema pero a un nivel muy muy obsesivo tenemos también los nuevos tokens que se llaman CBRC20 esto es como una capa extra para poder sobre todo abaratar en las comisiones ya que está siendo un problema la cadena de bloques de Bitcoin está ultra saturada y se está volviendo muy caro por culpa de todo el tema de los ordinals este nuevo protocolo de los CBRC20 para abaratar las comisiones ha salido hace relativamente muy poco y estamos ya minteando algunos de estos tokens también tenemos el BoardMap que es como Bitmap es un metaverso dentro de la propia cadena de bloques pero en este caso dentro de este protocolo o este subprotocolo me gustaría que me dijeras qué opinas al respecto estoy investigando muchísimo y me gustaría empezar a hacer vídeos pero me gustaría tener un poco de feedback con la comunidad antes de empezar en cualquier caso por el canal y grupo de Telegram estoy compartiendo muchísima información de los tokens que estoy minteando estoy buscando información de los desarrolladores y demás aunque todo está en fase muy experimental pero ya hemos visto lo que ha pasado con la mayoría de los tokens ordinals que salieron a principios de esta nueva tecnología puedes ver aquí que de hecho está todo en verde máximo no paran de subir y la verdad es que hay oportunidades muy pero que muy interesantes así que nada te animo a que me dejes tu opinión acerca de los airdrops que hemos compartido en este vídeo y también por supuesto de la teoría de los ordinales en bitcoin me interesa mucho saber si te gustaría que siguiéramos haciendo vídeos sobre este tema a mí personalmente me apetece un montón pero me gustaría saber cuál es vuestra opinión ahora ya sí me despido espero que te haya gustado este vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas de verdad que no te cuesta absolutamente nada es algo 100% gratis para ti y a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.